El folclore y la música peruana estarán presentes en uno de los eventos culturales más importantes del mundo. El elenco nacional de danzas y la orquesta sinfónica representarán a nuestro país en el Festival Internacional Cervantino, que se llevará a cabo en la ciudad de Guanajuato, en México. El Festival Cervantino es uno de los más importantes del mundo. Es una plaza de encuentro para las artes, para las ciencias. Participan personalidades de todas las disciplinas, las mejores compañías artísticas del mundo. Y en ese sentido es un honor participar por primera vez como país invitado, sobre todo. El Perú es uno de los invitados de honor. La presentación del elenco nacional de folclore incluirá una variedad de danzas. La participación del elenco nacional de folclore va a ser una revista de danzas del folclore peruano. Hemos seleccionado lo mejor que tiene el elenco nacional de folclore para poderlo presentar al público mexicano. Con una gran expectativa, porque sabemos al festival que estamos viviendo, un festival con mucha tradición, el festival más importante de México en lo que es artes escénicas. Estamos llevando una negrería de Yauyos, que es la sierra del Perú. Estamos llevando las guayatas del Cusco. Estamos llevando la fiesta de los culumayos de Huánuco. Estamos llevando, bueno, la marinera norteña. En este festival también se presentará la Orquesta Sinfónica Nacional. Músicos que junto a artistas de la talla de Eva Yon, Dina Pau, Carlucho, Quequesana, Jean-Pierre Mañec y Manuel Chaprado, vienen preparando un espectáculo de música peruana tradicional y contemporánea. El elenco nacional de folclore va a tener dos presentaciones, una en Guanajuato y otra en la ciudad de León. Y la Sinfónica Nacional va a tener también dos presentaciones en Guanajuato y la segunda es en el Palacio de Bellas Artes de México. La ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, liderará la Legión de Danzantes y Músicos, que compartirán escenario con más de 3.000 artistas de 27 países. Es un gran orgullo, pero también es una gran responsabilidad, por lo que es representar a tu país frente a los ojos del mundo. Orgulloso de representar al Perú siempre, donde nos inviten, donde nos llamen, ahí vamos a estar con la bicolera en el pecho. Así invitamos, arriba Perú. Arriba Perú. El Perú por primera vez se hace presente en un festival académico de talla internacional. Una oportunidad importante para demostrar que nuestro país tiene los recursos necesarios para ser una potencia cultural en Latinoamérica.